Una vaguada sobre el occidente de la península de Yucatán mantendrá la probabilidad para lluvias en el norte, sur y oriente de Yucatán, centro y sur de Campeche, así como en el norte de Quintana Roo. Las temperaturas serán cálidas al amanecer y muy calurosas durante el día, según informó la Comisión Nacional del Agua. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 a 40 grados Celsius y mínimas de 20 a 24 grados, con vientos del este de 20 a 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Campeche y Yucatán. Para la capital yucateca, la temperatura máxima será de 39 grados y escasa probabilidad de lluvia. Notivisión.